Si sueñan con casarse en la Riviera Maya, Iberoestar Paraíso les ofrece sus extensas y magníficas instalaciones para hacer realidad la boda que siempre han querido. Con incomparables vistas al mar Caribe, este complejo combina una arquitectura de línea tradicional mexicana con elementos prehispánicos de estilo costeño, resultando en escenarios únicos y de gran belleza, ideales para sus fotografías. El punto fuerte de Iberoestar Paraíso son sus impresionantes ceremonias en la playa, oficiadas bajo hermosos gazebos florales y con los pies en la arena blanca, todo un sueño hecho realidad para cualquier pareja. La oferta gastronómica de este hotel es también extraordinaria, con propuestas innovadoras y exquisitas tanto de cocina mexicana como internacional, que podrán degustar en uno de sus muchos excelentes restaurantes o en un banquete de bodas. Además, para completar su evento, Iberoestar Paraíso les ofrece una serie de servicios premium, que no encontrarán en ningún otro lugar, como sus espectaculares ceremonias simbólicas prehispánicas o sus espléndidos arreglos florales. También les ofrecen una amplia variedad de mobiliario lounge, pistas de baile iluminadas y cómodas habitaciones completamente equipadas para el descanso de sus invitados. Por todo esto y mucho más, Iberoestar Paraíso es sin duda una opción insuperable para la celebración de su boda en la Riviera Maya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!